Pampa, ya esta Norte es noticia, estamos con las cámaras de Radio Imagen, estamos en la única escuela secundaria de la localidad, Belki Barbero, la directora, bueno, Belki, ante todo, gracias por recibirlo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días y gracias a ustedes por visitar. El viernes se cerró el primer trimestre y se ha observado un buen rendimiento de los alumnos. Creo que en esto tiene bastante significación la implementación de un plan de mejora que consiste en clases de tutorías, en contraturno, para brindar apoyo a los alumnos que presentan dificultades. Belki Barbero, que también es nuestro representante legal, nos apoya, no solo desde lo económico, sino desde los diferentes proyectos que se implementan en la escuela, o sea que contamos también con un soporte, un pilar, que nos está acompañando. Tenemos una matrícula que es similar en casi todos los años. Nosotros oscilamos entre los 118 a 130 alumnos por año, es decir, en un año pueden ser 120, en otros 130, pero oscila entre esos números, o sea que ni cae, ni aumenta demasiado por las características que tiene la población. Desde el año 1970, o sea que ya tenemos bastante trayectoria en educación. Obviamente que se va consolidando con el paso del tiempo y los números, si analizamos la matrícula, se han aumentado considerablemente. Bueno, desde ya, Belki, muchas gracias por recibirnos y a seguir trabajando durante todo el año por la educación de los niños. Bueno, muchísimas gracias, y es un gusto haberlos recibido a ustedes y que nos tengan en cuenta, porque pertenecemos a una población relativamente pequeña y que desde un canal de televisión de una localidad vecina nos visiten, es para nosotros un orgullo. Mateo, Mateo.